El primer hábito es el de la motivación, que consiste en cultivar la motivación que necesitas cada día para dar lo mejor de ti. Se trata de encontrar y aprovechar esa motivación que te hace sentir ansioso, impulsivo, entusiasmado por el éxito y dispuesto a intentarlo. A veces, cuando no nos sentimos motivados, no queremos salir de la cama, no nos esforzamos al máximo. Hacemos las cosas de cualquier manera y no obtenemos grandes resultados. Por falta de entusiasmo y energía, nos sentimos desinteresados. Cuando aprovechamos la verdadera motivación, una motivación y un impulso auténticos, nos volvemos imparables. Pero se trata de un hábito. La motivación no es algo que ya tienes, sino que es algo que generas. El segundo hábito del que hablaremos en este programa es el del enfoque. Consiste en aprender a enfocar nuestras energías, aprender a concentrarnos en lo que realmente importa. Consiste en aprender a concentrarnos cuando nos sentimos tentados a distraernos, a ver demasiado la televisión, a no enfocarnos en las tareas difíciles y clave que marcarán la diferencia durante el día, solo porque no nos interesa. Aprender a enfocarse en lo que realmente importa es un hábito de crecimiento imprescindible. El tercer hábito es el de la confianza. A muchos de nosotros nos falta confianza y esto nos hace sentir inseguros. Nos cuestionamos, no confiamos en nosotros mismos, nos preocupa no ser capaces de resolver o hacer algo, y por lo tanto no tenemos la valentía de intentarlo. No nos acercamos a una persona, no pedimos ayuda a los demás, no hacemos el trabajo. Nos retiramos justo cuando se necesitaba más valentía. Y el entendimiento, la confianza y el darse cuenta de que gran parte de ella proviene simplemente de la competencia y de las decisiones tomadas en el momento justo, cambiarán tu vida. Imagina ser capaz de sentir confianza en cualquier momento que la necesites para hacer una gran presentación o un gran negocio, acercarte a esa persona con la que has estado deseando hablar e ir realmente en busca de tus sueños. El cuarto hábito del que hablaremos en este programa es el de la energía. La energía es algo que tú también generas y creas. Y lo que hemos aprendido de las investigaciones sobre alto rendimiento es que las personas con éxito a largo plazo administran su energía mejor que los demás. Esto no significa necesariamente que tengan más energía, sino que la administran mejor y así parece que tienen más. En este audiolibro aprenderás algunas prácticas que te ayudarán a generar más energía en tu vida en el plano mental, emocional, físico y espiritual, y en cada capacidad vibrante que hay en tu ser y que únicamente tiene que ser desbloqueada. Este hábito, por sí solo, puede cambiar tu vida. El quinto hábito del que hablaremos aquí es el del propósito. El propósito no es algo que simplemente haces en tu vida, sino que es un hábito. Conectarse con el propósito del momento, entender el propósito de una reunión, planificar conscientemente la formación de una familia… Estos temas y las prácticas que generan propósitos en tu vida pueden ser lo que te haga sentir conectado, como si todo te hubiera sentido, como si hubiera una razón para todo. Pero estas cosas también te ayudan a darte cuenta de que estás evolucionando hacia tu mejor propósito a largo plazo. El sexto hábito de crecimiento es el del liderazgo. Tienes que dirigirte a ti mismo y tienes que dirigir a tu familia, a tu comunidad y tu trabajo. Todos sabemos lo importante que es el liderazgo, pero muy pocas personas han comprendido o profundizado en los hábitos que tienen los mayores líderes del mundo. He tenido la suerte de instruir a muchos de ellos y he trabajado con los presidentes, los directores de empresa, las celebridades, los atletas olímpicos y los militares de élite más importantes del mundo. Y puedo asegurar que tener el hábito de dirigir, en vez de tener la aspiración de saber hacerlo, es algo que cambiará las reglas del juego en tu vida. Cuando sabes realmente qué hay que hacer porque conoces los hábitos de un gran líder, entonces puedes formar algo.